Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten No, antes de que sea lisa el punto del acelerador Me vayas sin freno y pierdo el control Nada más seremos todos, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con ese sueño lindo Que con eso yo estoy bien Pregunto a no ser Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Ni miré de cambio cuando tus ojos vi Me calla los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu bello en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Y volviendo a tu pasito Y solo mírame, con ese sueño lindo Que con eso yo estoy bien Pregunto a no ser Y solo mírame, con ese sueño lindo Y con eso yo estoy bien Pregunto a no ser Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una vez cerquita de tu boca Si yo estoy en la boca, estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte de ir a soles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo, yo no mire roles Como bailar, yo siento canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su cuesta, el sol su cuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Tiene que salir el sol, de acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Y con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Y con eso yo también Voy a volver a nacer Y con eso yo también Y con eso yo también Gracias.